Flaca, yo te amo. El amor conquistó a Las Vegas. Y las historias están interdibles. No te quiero ver cerca de la velita. Ni de nadie, de mi familia, ¿entendiste? Yo te he cansado de ser así. No, de ser así. No juegues conmigo. Esto se acabó, Álvaro. Yo me voy. Tú no te vas a ir a ninguna parte, ¿me entendiste? Se hubiera dejado tomar la pastilla. En una de esas horas estaría embarazada también. ¿Cuánto tiempo crees tú que las niñitas aguantarían en la cárcel? No te quiero volver a ver nunca más. Tengo miedo, tengo miedo. Yo voy a ver la manera de sacarte de ahí. Calma. Las Vegas, capítulos imperdibles. De domingo a jueves, 22.30 horas por el 13. De domingo.